Puede faltar mi amigo revés Siempre con la misma historia de su rey Quien alguien entre yo dejado de pudecer Recuerda no se aviente Y me lanzo de tapar el palco de la calle Y con los filtros calientes Recuerdo cuando era feliz y adolescente Y que cada hora se ha resultado diferente El pan está remolado y con lo que se ve Y cuando se mete a SLS de gente Puedo disfrutar sin dinero y deleitarte El comercio se repite Hoy quiero cubrirme Estaba para mis hermanitas ratas No es locura, es tu forma de ser Solo unos cuantos en mi plano mental He dicho, no es locura, es mi forma de ser Por eso algunos días aún quiere saber de Javier Yo también quiero bailar con usted Sepa que hay síntomas de inmadurez Déjalo leer Yo soy fe, tú eres fe, soy el ser Ya que en la camiseta como el Diego llevo el 10 Así que está en la actividad Légica, no hay que pensar No hay que negar, crítica Que sigue, sigue allá La mamá, que está en la vida Todavía A mi culpa es legítima Es víctima de crítica Por el culpado, uno de los rastros crema Está en el final No se imagina, no está en el final Que hemos impuesto A lo que quiera ser profesional Mira Mira, 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 lo son bien No se imagina, no sé si no hay No hay que temas No hay que negar los dineros No se pierda despiertos De hacerlas, en la siguiente, en la siguiente Buscando la rima que queda pendiente Y cuando estamos ya que el ruido de las fábricas Sino el camarón, van la cuidar a los míticos ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da?